Coloca una bolita de estas en tu inodoro, en tu despensa, en tu sala, cuando sepas para que se utilizan, empezarás hoy mismo a hacerla. Para comenzar esta receta, vamos a necesitar una barra de jabón, en este caso el que estoy utilizando es de avena, ya que tiene un olor súper agradable y me ayudará bastante con este truco casero. Pero puedes usar el de tu preferencia, rallamos este jabón y una vez hayamos terminado, vamos a poner toda la ralladura en un refractario. Amigos, les aseguro que esta receta les va a encantar, nunca hubiese estado más satisfecha con la limpieza del hogar. Ahora vamos a verter 50 gramos de café, puede ser el sobrante del día anterior. Las sobras nunca las botes, porque puedes utilizarla para esta maravillosa receta. Ahora vertemos dos cucharadas de suavizante de ropas. Y por último una cucharada de vinagre blanco, lo que ayudará a concentrar más este preparado y a potenciar su maravilloso olor. Utilizaremos un papel aluminio y lo cortaremos en varios pedazos, pequeños, para luego utilizarlos de la siguiente manera. Colocamos una cucharada en cada hoja de papel aluminio y luego envolvemos muy bien, que no quede nada afuera. Ahora haremos estos varias veces seguidos, hasta hacer todas las bolitas necesarias para tu hogar. Por último, realizamos varios orificios, de la siguiente manera. Listo, ven te muestro, todos los usos que les puedes dar. Amigos, nunca más volví a tener mal olor en mi baño y en toda mi casa. No solo eso, ya no tengo más cucarachas rondando en la casa, ni moscas. Desde que hice este maravilloso truco para el hogar, no veo más hormigas, más chinches. Esto eliminó por completo el mal olor a orina de mi baño. Mi papelera se mantiene con buen olor. Aprovecha y dime desde qué país estás viendo mis videos. Para dejarte un saludo especial en nuestra próxima receta. El saludo de hoy es, para María Josefina, desde Venezuela. Un abrazo, gracias por siempre ver, compartir y disfrutar de mis recetas. Déjame saber en los comentarios, si vas a hacer este truco casero. El aroma que deja esto en el hogar es súper agradable. Y lo mejor, muy duradero. Y lo puedes hacer con pocos ingredientes que ya tienes en casa. Déjame la frase, no más insectos. Así sabré que viste el video hasta el final. Recuerda suscribirte a mi canal, Un Millón de Ideas. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego y que Dios les bendiga a todos.